Muy buenos días, bienvenidos a Salamanca, bienvenidos a Castilla y León, muchas gracias. Presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, querido Ramón, también a la directora general de la asociación, Isabel, quiero saludar a las instituciones salmantinas que estamos siempre, soy salmantino, algunos, los que sois de fuera de Castilla y León a lo mejor no lo sabíais, pero los salmantinos y en general todas las instituciones de Castilla y León estamos pegados muy al lado vuestro y quiero agradecer en ese sentido al alcalde de la ciudad de Salamanca, al presidente de la Diputación Provincial, al rector de la Universidad de Salamanca y también al consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla y León. Lo primero que hay que hacer es reconocer y agradecer el esfuerzo que se ha hecho por parte de esta asociación y muy especialmente por la delegación de Salamanca, por tanto, Ángel, muchas gracias por vuestro trabajo, muchas gracias por tus palabras y también muchas gracias por la invitación, porque desde el primer momento que me invitaste, viste que te dije que haríamos lo posible, lo imposible para estar aquí con vosotros y, bueno, pues hacer un reconocimiento a la extraordinaria labor que hacéis en Salamanca, en Castilla y León, no veo a Artemio ahora mismo, está ahí, sí, Artemio, el presidente autonómico, a todos los miembros de esta asociación, presidentes, gerentes que aquí estáis, que habéis venido de todos los rincones de nuestro país, de España. La Asociación Española contra el Cáncer tiene el máximo reconocimiento de Castilla y León. Contáis con el premio Castilla y León de Valores Humanos y, desde luego, contáis con la admiración, con el cariño, con el afecto de todas las personas de esta tierra. ¿Y por qué tenéis nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro respeto, nuestra admiración? Pues por lo mucho que impulsáis la investigación en materia oncológica, que es fundamental para permitir los avances científicos, para permitir también los avances sanitarios en la lucha contra el cáncer. También por integrar a los pacientes, a los familiares, a los voluntarios, a los profesionales y trabajar unidos en la lucha contra esta enfermedad. Por supuesto, también tenéis todo ese reconocimiento nuestro por un esfuerzo que hacéis de manera cotidiana por humanizar, algo que nos parece muy importante como es la atención y facilitar la vida a los pacientes y a las familias, que también llevan lo suyo. Y, por supuesto, por vuestro éxito en la tarea cotidiana que es sensibilizar a la sociedad. Sabemos que es una tarea que es inacabada, inacabable, porque tendremos que seguir sensibilizando a la sociedad. Y, por eso, todos, y yo que hablo en nombre de todas las instituciones, de todas las personas de Castilla y León, nos sentimos muy orgullosos de vosotros y de esa colaboración tan fructífera que mantenemos desde la Consejería de Sanidad, con la Asociación y con todo el Gobierno de Castilla y León. Hablaba de la concienciación social desde el primer momento en el ámbito educativo, con programas de apoyo y de acompañamiento a los pacientes y a los familiares en todos nuestros hospitales. También es muy importante la atención psicosocial en todos ellos, a través de profesionales de la psicología, los trabajadores sociales de vuestra asociación. Bueno, yo creo que todo esto que estoy diciendo, sin duda, pone en valor el perfecto engranaje que es las administraciones públicas, el Gobierno de Castilla y León, la Consejería de Sanidad, y la sociedad civil, la Asociación Española contra el Cáncer. Nosotros no solo valoramos positivamente, muy positivamente, el trabajo que desarrolláis, sino que empatizamos con los pacientes, con los familiares y yo quiero que trasladéis a todo el mundo que siempre estamos a vuestro lado. Os apoyamos de manera cotidiana para que podáis atender las necesidades de alojamiento o dar atención psicológica a los enfermos y a sus familias. También hemos dotado el sistema sanitario de nuestra comunidad de Castilla y León con mejores equipos, beneficiando especialmente a los pacientes oncológicos. Fijaros, voy a dar un dato. Desde el año 2022 hemos incorporado 40 nuevos equipos de alta tecnología con una inversión cercana a los 50 millones de euros. Estamos impulsando algo que tal vez desde fuera de Castilla y León a lo mejor no tengáis la dimensión que sí tienen quienes viven en determinadas provincias de Castilla y León, que es impulsar las unidades satélite de radioterapia que permite la colaboración de distintos hospitales que están en provincias distintas, en áreas de salud distintas, porque lo que queremos es evitar el mayor número de desplazamientos y fomentar la humanización en los tratamientos oncológicos. Ya están en funcionamiento el de Ávila. Vamos a celebrar, querida presidenta, el primer año del funcionamiento de este centro avanzado en ritmo, el de Soria, y están en marcha las obras de Palencia. Y hemos aprobado los planes funcionales de las áreas de salud del Bierzo, de Ponferrada, y de Segovia, donde ya existen conciertos con la sanidad privada para atender allí a los pacientes que lo deseen mientras se culminan las obras de estas unidades públicas. Hemos mejorado la atención ampliando hasta los 74 años la detección precoz del cáncer colorectal y también del cáncer de mama. Estamos ampliando novedades diagnósticas y novedades terapéuticas para mejorar la atención a los enfermos en nuestra comunidad autónoma. Nuevos equipos para estudios genéticos y moleculares, los secuenciadores masivos, en determinados hospitales de nuestra extensa red de hospitales en Castilla y León, reforzando la inmunoterapia, también incorporando los fármacos más avanzados como las terapias CAR-T, mejorando la calidad asistencial en los pacientes pediátricos, que nos parece una preocupación fundamental, y facilitando el acceso a la protonterapia. Es verdad que nos preocupa el problema nacional de falta de médicos. Sabemos que esta es una preocupación que también tenéis vosotros. Le hemos insistido al Gobierno de España para que tome medidas en este sentido e insistiré en la próxima reunión que tendré con el presidente del Gobierno sobre este asunto. Por nuestra parte, estamos intentando fidelizar a los MIR, planteando mejoras retributivas, sus condiciones laborales, y también para cubrir las plazas de difícil cobertura, que a veces tenemos esa dificultad. Me vais a permitir que presuma de la sanidad de Castilla y León y de un dato que ha reconocido recientemente el informe de directoras y gerentes de España, el informe DEC. Somos la comunidad autónoma que mayor porcentaje de su presupuesto invierte en la sanidad pública. Seis puntos por encima de la media nacional. Y no lo digo yo, lo dice ese informe DEC, informe independiente. Tenemos infraestructuras punteras. Aquí mismo, en Salamanca, está el hospital, que es un centro de referencia nacional para ciertas leucemias y linfomas. El centro de investigación del cáncer, que impulsa el Centro Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Salamanca, con el que colaboramos. Que permite potentes estructuras de investigación. Y también la colaboración que tenemos con el Instituto Biosanitario de Salamanca. En fin, he querido hacer un repaso de lo que estáis haciendo vosotros, de lo que estamos haciendo conjuntamente vosotros como asociación con las instituciones públicas, especialmente la Consejería de Sanidad. Y también lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Castilla y León. Yo os agradezco que hayáis elegido Castilla y León. Os agradezco que hayáis elegido Salamanca. Sin duda es un sitio fantástico esta tierra para cambiar ese paradigma del que hablaba Ángel. Hay que cambiar la forma de actuar. Todos tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Y en este espacio universitario remodelado es, desde luego, el mejor sitio para que podáis hacer esa reflexión de cómo avanzar al futuro y hacerlo cada vez mejor. Muchísimas gracias por vuestro trabajo cotidiano. Por favor, trasladad a todos quienes trabajan en vuestra asociación, a los profesionales, pero también a los voluntarios, la labor del día a día que es imprescindible, que la necesitamos más que nunca. Muchísimas gracias.